¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me duele amarte, los sueños que harán para ti Se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir Me duele más imaginar que tú te vas y dejarás detrás de ti Tu ausencia en mis brazos, me duele tanto sospechar que ni tu sombra volverá para brillar Mi alma en pedazos Me duele amarte así, hasta morir lanzándome a la nada y viéndote partir Me duele amarte tanto Me duele amarte tanto Me duele amarte tanto Melina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!